Hermanos, celebramos hoy el sábado de la octava semana del tiempo ordinario. En este tiempo litúrrico, la iglesia reflexiona en torno a las enseñanzas de Jesús, fuente de salvación. Hoy celebramos esta Santa Eucaristía en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe del Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino, presidida por Monseñor Juan Alberto Ayala. Colocamos en manos de Dios las intenciones de la iglesia universal y el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal. Comencemos esta celebración entonando juntos el canto de entrada. Ahora que nos encontramos, no vamos a hacer solo una fiesta. Ahora que estamos reunidos, vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más. Usa la gente que en su silencio vive su miseria y su frustración. Vamos con sus brazos a hacer un puente por donde se llegue a un mundo mejor. Ahora que nos encontramos, no vamos a hacer solo una fiesta. Ahora que estamos reunidos, vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más. Vamos a contar el dolor disperso, de los que no tienen con qué cantar. Vamos con sus gritos a hacer un verso, para arrepentirlo sin descansar. Ahora que nos encontramos, no vamos a contar el dolor disperso, para arrepentirlo sin descansar. Ahora que estamos reunidos, vamos a contar el dolor disperso, para arrepentirlo sin descansar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Encomendamos a todas las personas que nos acompañan a través de los medios de comunicación y de una manera muy especial a todos los jóvenes que han sentido la llamada al sacerdocio. Aquellos que tienen entre sus ideales dedicar la vida a Dios a través del sacerdocio ministerial. Quiero encomendar a todos los estudiantes del seminario, a los seminaristas del curso introductorio, con quienes estamos celebrando la Eucaristía en este día. Y de una manera muy especial pedirle a Dios que los ayude cada día a ser mejores, a seguir siempre el camino que el Señor les ha señalado. De igual manera, encomendamos a todo el equipo de formadores del seminario y a todos los seminaristas de nuestro seminario. También damos gracias a Dios por un año más de vida del seminarista Luis Miguel Velázquez y de la señora María Jacoba Contreras, abuela de Cristian. Pedimos por eterno descanso de Ana Julia Rosales y encomendamos también la salud del seminarista Cristian. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer las faltas que hemos cometido y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gozemos de perpetua salud de alma y cuerpo y por la intercesión de la gloriosa Siempre Virgen Santa María, líbranos de las tristezas presentes y con senos disfrutar las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la liturgia, la liturgia de la palabra nos invita a recordar y reconocer que la autoridad de Jesús viene dada por el Padre del Cielo y que toda sabiduría tiene su fundamento en Dios, creador de todas las cosas. Escuchemos con atención y disfrutemos del pan de la palabra. Lectura del libro del Eclesiástico Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo aún joven, antes de torcerme, deseé la sabiduría con toda el alma. La busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como racimo quemadura y mi corazón gozaba con ella. Mis pasos caminaban fielmente siguiendo sus huellas desde joven. Presté oído un poco para recibirla y alcancé doctrina copiosa. Su yugo me resultó glorioso. Daré gracias al que me enseñó. Decidí seguirla fielmente. Cuando la alcance, no me avergonzaré. Mi alma se pegó a ella y no apartaré de ella el rostro. Mi alma saboreó sus frutos y jamás me apartaré de ellas. Mi mano abrió sus puertas, la miraré y la contemplaré. Mi alma la siguió fielmente y la poseyó con pureza. Palabra de Dios. Le agarramos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando un punto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando un punto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Vamos a escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando un punto de este amor, dando un punto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando un punto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Marcos, gloria a ti, gloria a people. Amén. Preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, os voy a hacer una pregunta y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Era cosa de Dios o cosa de los hombres? Contestadme. Se pusieron entonces a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá, ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Le respondieron así a Jesús, no sabemos. Jesús les replicó, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, se encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu para una nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que hallado por ese mismo espíritu, sabremos la dulzura del bien y disfrutemos de su vino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, apreciados hermanos, hermanas que nos siguen a través de los medios de comunicación, a través de TRT, del canal de la diócesis, también de Radio Natividad, y también a todas las emisoras que se unen en los diferentes municipios para transmitir la Eucaristía. Estamos celebrando esta Eucaristía desde el Seminario Santo Tomás de Aquino. Y estamos con los estudiantes seminaristas del curso introductorio. Han respondido a una llamada que Dios les ha hecho. Dios nos da a nosotros la vida y nos llama, nos hace la llamada a vivir la santidad. Y unido a esa santidad, que sería nuestra primera vocación, también nos llama a cumplir una misión. A usted los ha llamado a dar su vida para consagrarla a través del Ministerio Sacerdotal. Algo que no está lejos de los sacrificios, porque son muchas las cosas que a lo largo del camino podemos experimentar y se nos pueden presentar. Pero en todo debemos crecer en la cercanía a Dios y aunque toque los sacrificios, pues también allí vamos a estar y allí iremos siempre hacia adelante. Desde el momento en que nosotros, o mejor dicho, Dios nos da la vida, somos concebidos, desde ese momento ya Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. Y Dios quiere algo con cada uno de nosotros. Por eso no estamos por casualidad en el seminario, ni tampoco aquellos jóvenes que afuera, que están en los liceos, en las universidades o simplemente en la sociedad, por algo también sienten la llamada a consagrar la vida o a hacer algo también por la salvación de la humanidad. Porque para eso es la llamada al sacerdocio, para que nosotros podamos contribuir en la salvación de la humanidad. Es decir, que todo el mundo se salve, porque una vez que es ordenado sacerdote, pues es dispensador de los grandes misterios y entre eso los sacramentos que siempre van a buscar la salvación del pueblo de Dios. Ahora bien, es una llamada, como nos dice hoy la primera lectura que hemos escuchado del libro del Eclesiástico, es una llamada desde prácticamente desde nuestra niñez, desde nuestra juventud. Comienza diciendo, siendo un joven, antes de torcerme, es decir, antes que la vida agarrara quizás otros rumbos, antes que mi vida agarrara otros caminos, el Señor me ha llamado. Por eso en ustedes tenemos la experiencia de jóvenes que ingresaron al seminario menor, creo que desde el primer año algunos, y van aquí en este caminar. Otros que ya habiendo cumplido el quinto año o hecho el quinto año de bachillerato, han decidido ingresar al seminario. Quizás no es aquella torcedura, digamos así, o ese camino equivocado, sino quizás otros caminos que en la vida pues también nos lleva a cumplir otra función. Pero a ustedes Dios los ha llamado. Y los ha llamado para que sigan un camino que valga la pena, de vivirlo, de prepararnos, y luego de llevar ese mensaje y esa palabra a aquellas personas que siempre los van a estar esperando. Por eso, apreciados seminaristas, cuando ustedes van a una comunidad, la persona, la comunidad, cuando los ve, les dice los padrecitos, o los que están empezando, ¿verdad? Pero ya le dicen los padrecitos. ¿Por qué le dicen los padrecitos? Porque ustedes representan el amor de Dios para esa comunidad. Y ellos saben que ustedes están en ese camino de encuentro con Dios para consagrar la vida y poder ser instrumento de salvación en medio de la humanidad. Y luego, mis hermanos, dice que esa llamada va creciendo cada día y va madurando porque precisamente cuando nosotros vamos madurando en la llamada o en esa sabiduría de Dios que Dios nos da a cada uno a través del Espíritu Santo, cuando vamos creciendo, nuestro corazón se goza, se regocija, se siente feliz. Ustedes dirán, queridos jóvenes, si serviré para esto, no serviré. Si sirve, porque para eso está aquí. Para eso Dios lo llamó. Y Dios no llamó a gente perfecta, no. No, no. Dios llamó a jóvenes comunes y corrientes, como cualquier otro joven, pero con algo muy especial, un gran amor a Dios y una gran apertura de corazón para que Dios obre en su vida. Y eso es muy importante en la vida y en la formación de cada uno de nosotros. Dice la lectura, desde joven he seguido sus huellas. La sabiduría. La sabiduría me lleva a aprender cada día más de Dios, a saber cada día más de Dios, a saber diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que me ayuda y qué es lo que no me ayuda. Entonces, seguir las huellas es seguir todo aquello que me agrada y que me hace sentir feliz con el Señor, me llena de regocijo, me llena de entusiasmo y me ayuda a vivir con total entrega los grandes ideales que hay en mi vida. Pero no significa que no haya sacrificios, no significa que no haya dificultades, ni para ustedes que están aquí en el seminario, ni tampoco para aquellos que nos escuchan o que nos siguen a través de los medios de comunicación. Siempre va a haber momentos duros, difíciles en la vida, pero sin embargo, ustedes tienen la oración del pueblo de Dios, tiene la gran compañía de sus formadores y también, claro está, del obispo. Y también tiene la gran compañía de sus mismos compañeros que lo van animando y lo van motivando para que sigan siempre dando lo mejor de sí en todo momento. Dice que, dice la lectura, una persona totalmente disponible para abrazar el plan de Dios va saboreando cada día los frutos que la sabiduría le va proponiendo. ¿Y cuáles son esos frutos? La santidad, que es la primera llamada que Dios nos hace, luego la misión, luego el estar reconciliados, el estar en comunión con Dios, el vivir la gracia de los hijos de Dios, el ser libre ante estas decisiones. Que nada nos tenga que atar. A veces nosotros pensamos, ajá, y si dejo esto, y si dejo aquello, y si yo de repente hago esto, y trato de fingir, de decir alguna mentira. No, no, no. El Señor nos quiere libres y nos quiere fieles a su proyecto. Porque si somos libres y si somos fieles a su proyecto, Dios va haciendo la obra de nosotros, aunque haya alguna dificultad. Pero si no somos libres ni tampoco somos fieles, mis hermanos, entonces comenzamos a autoengañarnos. Y escuchen esto, autoengañarnos. No engañamos a nadie. No engañamos a Dios ni vamos a engañar a los hijos de Dios. No, nos engañamos nosotros mismos y nosotros somos los que vamos a sufrir. Una persona, en este caso, un hijo de Dios, que es capaz de recibir la llamada y de responder a esa llamada, podrá experimentar lo que hoy nos dice el Salmo responsorial. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Cada día, nos vamos a sentir muy contentos y muy felices de lo que nosotros somos. Cuando ustedes van a una parroquia, cuando ustedes van a una comunidad, cuando ustedes visitan algún sector, ustedes ven la felicidad de las personas. ¿Y por qué las personas se sienten felices? Primero, porque ven en ustedes, muchachos, totalmente jóvenes, muy jóvenes, que están buscando ser instrumentos del Señor en el ministerio sacerdotal. Que están respondiendo a una llamada y que quieren abrazar el plan de Dios para la humanidad, que es el que todos nos salvemos con la ayuda de los sacerdotes. Y se sienten felices también porque en ustedes también está el reflejo claro de sus hijos. Y entonces, prácticamente, los ven a ustedes allí, echados para adelante, como decimos nosotros, amorosos en las cosas de Dios, personas fervorosas, personas piadosas, jóvenes muy alegres, muy dispuestos, y entonces, inmediatamente, viene a la gente la reflexión de esas personas, oye, ¿qué tal si mi hijo fuera así? Es decir que ustedes se convierten, además de una palabra de estímulo y de ánimo para la feligresía, también se convierten en un punto de referencia para la juventud. Y hacia allá es hacia donde nosotros debemos caminar y seguir los pasos que el Señor nos pide. Dice la lectura, mi mano abrió sus puertas, la miraré y la contemplaré, hablando de la sabiduría, mi alma la siguió fielmente y la poseyó con pureza. Entonces, el Señor nos quiere a nosotros así, puros, libres, luchando, dando lo mejor de nosotros, y aquí entonces vendría la pregunta que muchos jóvenes se hacen en las comunidades, en las parroquias y yo también no podré ser sacerdote. Comienza a despertar en ellos el deseo de consagrar la vida a Dios. Claro que también lo pueden ser y Dios también lo está llamando. Por lo tanto, la invitación es a que venga al seminario y con el ejemplo de ustedes y con la ayuda de los formadores también pueda seguir el camino que ustedes han transitado ya algunos durante cinco años, otros un año o medio año mejor dicho, otros ya a punto de ordenarse, pero ese camino de prepararse para que Dios vaya haciendo la obra en cada uno de ustedes. Por eso, mis hermanos, hoy más que nunca es apremiante la llamada a la vida sacerdotal ante este mundo de confusiones, de ideas, de ideologías, lo que sea, es muy apremiante saber que el Señor nos quiere tal y como somos, así como Él nos creó, así como Él nos hizo. Y para eso necesitamos testigos que sean capaces de formar más con el testimonio y con el ejemplo que con las palabras. Ya a eso estamos llamados. Hoy, fíjense la pregunta que le hacen a Jesús en el Evangelio, ¿con qué autoridad hace esto? y Él inmediatamente le dice, a ver, ¿de quién es el bautismo? ¿De dónde viene? Y cuando le responden que no saben de dónde viene, pues dice, pues tampoco yo le voy a decir con qué autoridad lo hago. ¿Por qué? Porque eso nace, eso es obra de Dios, eso viene de Dios, Dios es el autor. Hoy recordamos a San Pablo VI y ustedes saben que él fue el continuador del concilio Vaticano II que fue convocado por Juan XXIII, San Juan XXIII y a él, pues, le debemos prácticamente todo el trabajo del concilio Vaticano II. Pero además se escribió una encíclica Humanae Vitae que defiende todo esto y sobre todo defiende la vida desde el momento de la concepción, la vida en la familia, la vida dentro de la iglesia y defiende la dignidad humana. Para esto, mis hermanos, pues, el mismo concilio Vaticano II en la Presbyteria Ordinae nos dice que nosotros, sacerdotes, estamos llamados a ser los que promovemos la defensa de la vida y para eso necesitamos la respuesta tanto de ustedes como de otros jóvenes. fíjense que San Pablo VI fue mucho lo que hizo pero además de eso que hermoso que su primera prácticamente encíclica sea esa la de la defensa de la vida la vida humana y hacia allá es donde estamos llamados nosotros y hacia allá es donde queremos llamar a tantos jóvenes para que nos ayuden a defender la vida y a decirle a las personas que la vida es un regalo de Dios que la vida es de Dios y que nosotros tenemos que vivirla como debe ser con fidelidad con entrega con dedicación y sobre todo con un gran amor a Dios y también a la humanidad amén elevemos a Dios nuestra súplica pidiendo por aquellas necesidades que tenemos en este día por la santa iglesia para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad roguemos al señor por todos los pueblos de la tierra para que descubran en la condición de los bienes materiales culturales y espirituales el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz roguemos al señor por los más necesitados de nuestra sociedad para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes como María consagran su vida en beneficio de los demás roguemos al señor por todos nosotros reunidos en esta celebración para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría roguemos al señor quiero encomendar a la familia de cada uno de ustedes apreciados seminaristas para que Dios los bendiga y los acompañe y para que el señor ilumine su vida y sus corazones ante la entrega y la donación de un hijo para la vida sacerdotal roguemos al señor por aquellos jóvenes que nos siguen a través de los medios de comunicación para que respondan al llamado del señor a la vida sacerdotal a la vida consagrada para que no tengan miedo para que se animen cada día más para que no dejen morir los sentimientos que laten en su corazón de entrega a través de la vida sacerdotal para que sean capaces de seguir el camino que el señor les está señalando roguemos al señor por los promotores de las vocaciones sacerdotal y religiosa por todas las personas que ayudan a nuestro seminario por todas las personas que ayudan a los seminaristas también en sus parroquias por aquellos que le brindan su palabra de ánimo de motivación por aquellos que les dedican tiempo también los escuchan y además de esto pues oran por ustedes para que dios traduzca todo esto en bendiciones tanto para ellos como para sus hogares roguemos al señor padre misericordioso tú que conoces nuestro corazón ven en ayuda de la debilidad humana y por intercesión de maría virgen orante escucha nuestra súplica te lo pedimos por jesucristo nuestro señor señor danos sacerdotes señor danos sacerdotes santos señor danos religiosas y religiosos santos señor danos familias cristianas santas señor danos la paz señor danos la paz con el vino y con el pan yo quiero ofrecerte mi Dios mis alabanzas mi vida y mi ser esta tierra que lo dio y el hombre que lo trabajó la mujer que lo amasó acéptalo acéptalo te ofrecemos este vino señor te ofrecemos este pan Y ofrecemos nuestras vidas, las ponemos en tu altar Este mundo será tu cuerpo igualado Que perdona los pecados y nos da la salvación La, 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 la La, 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 la Hacé un calor La, 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 la La, 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 la Hacé un calor Con el vino y con el pan yo quiero ofrecerte mi Dios Mis alabanzas, mi vida y mi ser Esta tierra que lo dio, el hombre que trabajó La mujer que lo amazó Hacé un calor La, 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 la La, 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 la Hacé un calor La, 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 la La, 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 la Hacé un calor ofrecemos este vino Señor y ofrecemos este pan y ofrecemos nuestras vidas y ponemos en tu ala y el pan pronto será tu cuerpo y volado que perdona los pecados y nos da la salvación el ralai la… asent LM el ralai la… lalai la… asent LM Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la oración de este sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría. Porque en esta etapa final de la historia, has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. Pues en Cristo nuevo Adán, y en María nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia, como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, con la fuerza del Espíritu Santo, la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Bendito el que viene, nombre del Señor. con todos los santos cantamos para ti, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti, Hosanna, 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 oh Señor, Hosanna, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la expulsión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo, suiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Ana Julia, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Pablo VI, el Beato José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, cantemos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre Nuestro, que estás en cielo, sacrificado sea tu poder, ven a nosotros, ven a tu reino, ángase tu voluntad, así en la tierra, cada un mundo en el cielo, el Padre nos son, nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros, perdonamos a quien por su frente, perdonamos a quien por su frente, y no nos dejes, la reventación, perdonamos a quien por su frente, y no nos dejes, 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 misericordia. Vivamos siempre líder del pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cristo, tuyo Espíritu reino, tuyo Espíritu reino, tuyo Espíritu reino, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que digiste a tus apóstoles, las cuales dejo, mis padres doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de tu piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de tu piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de tu piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de tu piedad. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que nos siga en la iglesia, en su casa, de una palabra de Dios, hasta la paz. El cuerpo y la sangre de Cristo, usted y en nuestra alma, hasta la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre. Amén. El cuerpo y la sangre. 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 tesoro allí estás allí estás esperando por nosotros allí estás allí estás vivo sobre el altar oremos al recibir los sacramentos celestiales con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María imploramos Señor tu misericordia haz que a imitación de la Virgen podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor Amén antes de dar la bendición quiero agradecerle a todos sobre todo a los formadores del seminario a los seminaristas del curso introductorio por la organización de esta Eucaristía y también quiero pues enviarle un mensaje muy especial también en nombre de nuestro obispo como Señor Mario Moronta a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación para invitarlos a que nos ayuden en la promoción de la vocación sacerdotal ayudar a las vocaciones lo decía San Juan Bosco que darle una vocación sacerdotal o religiosa a la iglesia valía más que darle un altar de oro entonces quiero invitarlos para que nos ayuden orando y promoviendo las vocaciones en medio de las comunidades donde viven tantos fieles tantos hermanos que nos acompañan en la actividad de la iglesia así que a promover las vocaciones ayudar las vocaciones sacerdotales y religiosas y a todas las personas feligreses de las parroquias pues invitarlos a que siempre tengan ese detalle de orar cada vez que se ordena un sacerdote es la respuesta de Dios a la oración de la feligresía así que sigamos sigamos orando y sigamos promoviendo las vocaciones y también pues queremos agradecerle por la colecta que se hizo el día de Pentecostés el domingo para el seminario para nuestro seminario gracias a todas las personas que nos han colaborado pero también gracias a los párrocos y a todos los sacerdotes que promovieron esta actividad con el fin de ayudar al sostenimiento de nuestro seminario y también para sufragar tantos gastos que en el seminario pues se presenta así que Dios me le pague lo decía San Juan Pablo II que ninguna vocación se pierda por falta de recursos económicos así que gracias a todas las personas que nos ayudaron y desde aquí desde nuestro seminario Santo Tomás de Aquino pues le enviamos un saludo muy especial y que el Señor retribuya todo esto en bendiciones que Dios les acompañe y les bendiga siempre y bendiga también a su familia les conceda cada día el pan nuestro y la salud para seguir en la misión que les ha encomendado decimos todos Dios de la vida y del amor ha sido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado aumente el número de ministro de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios y que la fidelidad de tu sacerdote sea testimonio de tu presencia salvadora te lo pedimos por intercesión de María del Táchira Nuestra Señora de la Consolación Amén El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor con sus vidas pueden ir en paz Gracias a Dios Gloria en los cielos y en la tierra Gloria el Táchira repita con fervor gloria a la Virgen que alumbró su historia por la Reina un himno de victoria por la Madre un cántico de amor